Hola mis queridas artizanas, qué gusto me da saludarles nuevamente. Mi nombre es Emma. Si es primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún vídeo como estos portabelas. Bueno, vamos a empezar a armar nuestro portabelas. Vamos a cortar estas maderas. Les dejo ahí las medidas para que ustedes, si quieren tomar de referencia eso, se las dejo ahí. Le voy a lijar un poquito porque siempre al cortarla se queda, les queda una rebabita aquí siempre. Entonces hay que lijarla tantito para que nos quede todo parejo. Nada más es en las puras orillas, que es lo que se queda siempre un poquito de madera ahí colgando. Como no se puede cortar. Entonces hay que lijarla. También para que pegue bien, que embone bien junto con las otras maderas que lo vamos a pegar. Vamos a usar pegamento para madera, para que nos quede bien pegadito y no se nos vaya a despegar. Vamos a pegar nuestro portabelas. Vamos a pararlos así porque es lo que vamos a hacer. Pero le vamos a dejar aquí un pedacito en esta parte de aquí. Vamos a pegarlo así y dejamos este espacio para que tenga una patita para que pueda sostenerse y no quede totalmente al ras del piso. Entonces vamos a pegar. Vamos a poner pegamento. Vamos a distribuirlo bien. Este es especial para madera. Y en esta parte de ahí. Vamos a poner aquí. Le quitamos el pegamento que sobresale. Y lo vamos a detener un poquito para que pegue bien. Y nada más que seque tantito, le vamos a pegar el otro del otro lado. Igual a la altura de esto, nada más que del otro lado. Esto seca rápido. Bueno, ya está seco. Ya lo tenemos así. Lo pegamos muy bien. Checamos que no se haya salido algún poquito de pegamento o algo. Si se salió, pues lo quitamos. Y ya ahorita nada más hay que pintarlo. Lo voy a salir a pintarlo. Y ya cuando esté pintado, se los voy a mostrar. Bueno, pues ya están secos. Ya los terminamos de pintar. Están secos. Yo hice un jueguito de tres. Pero ustedes pueden hacer uno, los que quieran. Si los van a pintar con pintura, barniz y tinte, por favor den bien los brochazos para que no queden las... Ahí se acumula la pintura. Entonces cuando se seca no se ve muy bien. Y si lo van a pintar con pintura acrílica, bueno, pues eso no hay problema. Lo pintamos como cualquier otra o con pintura de spray, pues como siempre hemos pintado los otros. Estos portabelas los vi yo en una mueblería. La verdad se me hicieron muy fáciles y un poquito caros. Costaban cuarenta dólares. Que ya siendo la conversión, creo que son como ochocientos veintitantos pesos. Y pues los vi muy fáciles de hacer. Y dije, bueno, pues los voy a hacer. Y la verdad es que sí, me ahorré bastantito dinero. Pues nada más le ponemos las velas para que ustedes vean y ya puedan apreciar bien. Yo escogí estas. No sé si están del mismo tamaño. Pero como son tres tamaños diferentes, pues tomé estas copitas que ya tenía yo, que también son portabelas y bueno, pues las dije, estas les voy a poner. Se prenden muy bien. Pueden poner velas normales de las de cera o pueden poner estas que también son este, prenden muy bien. Más adelantito les voy a poner un videíto de la forma de cómo los voy a acomodar en una mesa. Y así es como los voy a tener. Así es como quedaría. O la forma que ustedes quieran acomodarlos es ya dependiendo de cada quien. Bueno, mis queridas artesanas, pues así es como queda nuestro proyecto de hoy. Que, como les digo siempre, como ven es muy fácil, muy sencillo. Nada más es cortar la madera, pegar, pintar. Y tenemos nuestros hermosos portabelas. Nuevamente les invito a que se suscriban, que nos den like, que comenten, que compartan. Y recuerden que yo les doy la idea y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!